Agradeciéndole la verdad que he venido a estar en este momento aquí en estos lugares que son medio perjudicados en lo que es el derrumbo. Está justo frente a mi casa en el kilómetro 44, la vía Girón-Pasaje. Hay un derrumbo bien grande que, mejor dicho, ya se han visto las autoridades, todo eso, pero no tienen mucha preocupación por arreglar o apoyarnos en limpieza. Cada vez sigue bajándose, obstruyendo lo que es la vía que va a Rumipamba. Le pongo a Rumipamba, entonces queremos pedirle de favor a las autoridades, al señor prefecto, que tal vez oiga este comunicado. El Ministerio de Obras Públicas, que está por la parte de encima también del derrumbo, estamos ya cerca de 20 metros para llegar a la vía principal del derrumbo, entonces que nos apoyen en limpiar o nos apoyen en desviar el agua por otro lugar para que no haya estos problemas de los deslaves. Este derrumbo ya está bien alcanzado, está en la parte bien baja de la vía principal, que era la antigua Girón-El Pongo. Oiga, este derrumbo ya se viene dando más o menos, el año antepasado fue que inició. Fue poco, pero ahora ya le veo que está bastantísima, que se ha bajado bien bastante ya. Entonces, como se ve y se sigue bajando más y más y más. Hace más o menos dos meses, más o menos, cuando inició el nuevo alcalde, vinieron a dejar limpiando una parte, pero de nuevo a los dos o tres meses se tapa. Y eso que hablemos, estamos ahora en el verano. Póngase, si no nos apoyarían ahora en el verano, en el invierno, no se va a poder hacer nada y va a ser el derrumbo más rápido. Nos va a dañar bastante los que es. Yo tengo la parte de abajo de mi casa y mi terreno también, igual sigue perjudicado. Y puede ser que llegue a la vía principal también, a la vía Girón-Pasaje, la nueva. Bueno, la verdad, la otra vez conversamos con el representante ya de Rumi Pamba, don Manuel Montenegro. Entonces él me supo manifestar que ya se va al municipio a dialogar con el alcalde saliente, creo. Entonces ya con el nuevo, no sé si habló o no. Entonces sí quisiera que nos ayude el nuevo alcalde a tomar manos en el asunto de lo que está pasando. Que esa es la preocupación, pongan, si hablemos, tanto mía como de la gente que está viviendo por la parte de acá abajo, los que necesitan, porque Rumi Pamba es una zona de agricultores que traen el café, lo que sabe cosas del campo. Traen el maíz, el guineo, toda la parte de Rumi Pamba y la parte de ella siempre se tapa y siempre ellos saben salir por aquí, por el lugar de la vía antigua. Que nos tomen lo más pronto posible, porque usted sabe que con este fenómeno del niño que supuestamente va a venir, puede ser, esto puede ser una cosa leve, pero puede ocasionar muchos problemas bien grandes, porque sabe, con las aguas no se juega. Aquí sería que nos den unas máquinas más para atender este terreno y ver si se bota el agua de la parte de acá arriba, se bota para la parte de allá de la vía antigua, nueva, para que el agua no sumerja para acá abajo y no se derrumbe el terreno. Sería un drenaje por la parte de acá arriba y tender este terreno de la parte de abajo, así nos colaborarían con toda la parte de acá de la comunidad de Rumi Pamba y nosotros también.